Este proyecto se basa en un sistema de reconocimiento estereoscópico de imágenes que utiliza cámaras de alta definición para evaluar el movimiento humano. Entonces, a través de él podemos recibir y captar el movimiento de cualquier articulación y el cuerpo completo del paciente para luego evaluar cuáles son sus arcos y su funcionalidad. Esta técnica la comenzamos a desarrollar en principio hace ya 10 años, estoy hablando de 2007, con los sistemas antiguos, pero con los sistemas nuevos hemos comenzado en enero de 2017. Este sistema tiene dos beneficios con respecto a los anteriores. El primero de ellos es la definición, es un sistema en alta definición que puede llegar al 4K en dependencia del tipo de cámaras que utilizamos. Y luego, además, aporta sobre los anteriores que los anteriores necesitaban captadores colocados en el cuerpo del paciente y esto simplemente con variar el color de la camiseta sobre el pantalón que utiliza el paciente te diferencia completamente todas las articulaciones y todos los rangos de movimiento en el cuerpo humano. Las nuevas cámaras, con respecto a las antiguas, evidentemente nos aportan muchísima mayor definición, muchísima mayor claridad de detalle y sobre todo mayor exactitud, ya que estamos midiendo rangos de movilidad de articulaciones incluso como las de los dedos. Son articulaciones pequeñitas y que necesitamos mucho mayor precisión que las cámaras antiguas no proporcionaban. Bueno, la procesión del paciente siempre es positiva porque lo que le estás proporcionando es un sistema objetivo de evaluación de su situación previa antes de la cirugía y su situación con posterioridad a ella, con lo cual es capaz de obtener a través de nuestros datos una percepción de su evolución del beneficio a través de la cirugía.